Muy buenos días, Emanuel Maldonado, ¿cómo estás? Saludos, saludos amigos y amigas de la Cuarta Transformación desde aquí, desde la ciudad de Nueva York Un saludo a nuestro gran amigo Emanuel Maldonado Activen la campanita, suscríbanse al canal y muchas gracias por el gran apoyo a la Cuarta Transformación Este video es para Emanuel Maldonado, espero que lo disfrute Hermosa vista, las nubes tan preciosas Saludos a Ramona Rojas Amiguita, muchos besos, abrazos Saludos a Ramón López Saludos a todos los compañeros, amigos y amigas Que apoyan a la Cuarta Transformación Sigamos aquí de lucha A la Cuarta Transformación nada lo define Espero que te guste el video, Emanuel, con mucho cariño para ti Desde la ciudad de Nueva York Tu amigo Daniel Fasley Un abrazo Bendiciones Hasta allá está montada Gracias Hey Emanuel, espérate Por favor los invito a suscribirte a mi canal de Emanuel Maldonado Compartir flecha hacia la derecha Y activo la campana todas Dale pulgar hacia arriba Muchos gracias